Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847. Redes sociales, siguen enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues ustedes saben que China tiene un paso adelante ahorita con la cuestión espacial. Fíjate, tienen su propia estación espacial. O sea, no están en la Estación Espacial Internacional, donde son varios países, sino que ellos ya tienen su propia estación espacial. Lanzan sus propios astronautas, lanzan sus propios... Son muy independientes. Sí, o sea, han estado muy adelantados en cuestión del espacio, ¿no? Y ahora tienen en su territorio pues una estación marciana, por decirlo así, una estación humana que piensan poner en el planeta Marte. Entonces, en la provincia de Qinghang, en el noroeste de ese país, alberga desde hace tres años, pues un campamento que simula las condiciones ambientales de Marte como parte de la campaña de exploración al planeta rojo. Las autoridades chinas exigieron, escogieron, perdón, esa zona porque sus paisajes desérticos, sus rocas e incluso las temperaturas que ahí se alcanzan podrían ser semejantes a la de Marte. Este es un campo de simulación que cubre un área de 702 hectáreas y puede hospedar a 160 personas a la vez. Además, el complejo tanto alberga turistas como sirve también a los científicos que lo utilizan para realizar pues trabajos preparatorios para las expediciones. La construcción del campamento marciano tuvo un costo de 23 millones de dólares y una vez concluida, las autoridades afirmaron que planean invertir otros 734, perdón, 374 millones más en el proyecto y atraer a 2 millones de visitantes al año para el año 2030. Así que China profundiza en la exploración científica del espacio en mayo del 2021 llegó por primera vez a Marte su robot Shurong que lleva el nombre del dios del fuego en la antigua mitología china. Para el 2030, el país asiático planea lanzar una misión a Marte para el retorno de muestras y mientras tanto, pues siguen preparando en este campamento de 702 hectáreas. Fíjate que siempre nos dicen que estamos, bueno, algunas de las personas que vamos a conferencias de conspirativas, se dice que estamos atrasados en tecnología y entonces yo digo que Marte ya está poblado, que no nos digan es otra cosa porque la tecnología ya se tiene. Salió muy conspirativa Gladys esta noche. Y tenemos a Oscar en la línea telefónica. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Gracias, gracias, gracias. Aquí siempre escuchando tu bonito programa. No, gracias a ti por aguantarnos, Oscar. ¿Y en qué podemos servirte? Mira, fíjate que yo tuve un sueño, lo tuve varias veces, como tres veces, sobre de unos señores que hubo un incendio que hubo aquí por Jaligo ya hace como tres años. Ajá. Y resulta que ahí murió una señora que parece que saltó del edificio. Uy. Ajá. Y entonces sí acusaron al dueño. Ajá. Y yo tuve, bueno, sería más bien como una revelación, ¿no? Donde el señor, el que murió, que era el hermano de él, que era el manager, él murió en el incendio también. ¿Oh, sí? Sí, la señora murió porque ella saltó del edificio. Se aventó, claro. Ajá. Sí, y el señor murió quemado porque, pero en ese sueño él me decía que él era el culpable de todo lo que había pasado ahí, que nadie más tenía que ver en eso. Ajá. Y entonces él pasaba comprando así como, digamos, tenía su galoncito ahí donde compraba y lo echaba ahí como para guardar gasolina. Ok. Ajá. Pero ya ves, la gasolina, el plástico que no resiste, se sale. No, y el humo también, ¿no? O sea, que forma un tipo de humo la gasolina y cuando abres, pues... Nomás el puro fume ya. ¿Eh? Es cierto. Entonces, pero lo que pasó fue que el plástico del barril que él tenía se deshizo. Oh. Y entonces fue que se salió toda la gasolina y ahí estaba cerca la flama del water heater y fue cuando pasó el incendio. Y por cierto, ya que estás mencionando eso, desvelados tengan mucho cuidado, no anden guardando gasolina en la casa porque no va a faltar ahí desvelados que empiecen a hacer su guardadito por los y las dudas, ¿no? Este... Es bueno mencionarlo. Sí, sí, no anden guardando gasolina y menos en la casa. Sí. Entonces, esta persona había guardado gasolina y de repente, sopatelas. Sí, ahí fue donde empezó el incendio y eso fue lo que las investigaciones dieron el reporte, ¿va? Que alguien había tirado gasolina. Sí. Pero fue que él, él solo, él desde su... por estar, por querer ahorrar gasolina, ¿va? Claro. Él puso todo eso y no sé, y ahí cerca del water heater, del edificio. Sí. Y ahí fue donde sucedió la tragedia esa, que fue bien, pues sí, pues hizo mucho escándalo. Claro. Pero yo en realidad, yo no sé ni dónde está él, yo sé que está ahí por Halligüe, no sé, por ahí, en esa zona de allí, pero yo no sé exactamente dónde está, nunca he ido a ver. Me quedé con la... porque es el sueño repetitivo. Ajá. Me quedé con aquello de que dije, voy a ir a ver, a ver dónde está y qué hago y qué hago, pues sí, hasta ahora que en realidad tengo la oportunidad de comentarlo con alguien, ¿verdad? ¿Y nunca has agarrado tu carrito y caminar sobre la Halligüe, o por dónde más o menos esté él? No sé, ahorita ya no sé, en ese día pues ahí estaba, estaba más o menos por dónde estaba, ahorita ya no tengo idea, porque ya ves de aquí, de Downey para allá, yo no voy muy seguido por ahí. Ok. Ok. ¿Verdad? Pero sí, nunca he ido y me quedé con eso y ahora que venía saliendo de clases, oía la señora que estaba hablando de los sueños y anoche también marqué, pero no pude entrar y dije, voy a llamar porque pues quería comentar esto. Claro. No, pues está interesante esto, entonces hasta la fecha no sabes dónde es el lugar, ¿verdad? Yo no sé ni a las personas, yo nomás por las noticias, lo que vi en las noticias que comentaron de esta señora que parece que salvó a sus niños, sus niños, y de ahí se tiró ella, pero ella sí murió en la calle. O sea, sí. ¿Verdad? Y el señor este que era el hermano del dueño, que era el manager de los apartamentos, él fue el que estaba guardando esta gasolina y él también murió. O sea. Pero acusaron al dueño y a otra persona del incendio, de los muertos y todo eso, pero no, él según, según lo que él me decía en esa revelación, era él el único que tenía que ver con eso. Ajá. Bueno, el hermano no sabía nada de eso. Está, está curioso y esto tú lo soñaste, ¿verdad? Pues bueno, tuviste la oportunidad de mirarlo por sueño. Sí, algo así. Por sueño. Muy interesante, Oscar, pues sí, a veces se da esto de que los sueños nos dan información que, pues uno no conseguiría de otra manera. Oscar, te agradezco mucho por llamarnos, saludos a todos nuestros pelados ahí en el área de Downey. Tenemos a Ricardo en Los Ángeles, vamos a saludarle. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? La gira, pasándola con los incendios ahí. Sí, fíjate, están pesados, ¿eh? No, por ser, a veces, por algo están pasando. Eh, ven. Dicen que están pagando Estados Unidos por lo que andan haciendo en Irak, quién sabe. Lo malo que andamos todos en el mismo barco y tenemos que cuidarnos. No, pues yo te quería comentar nada más de unos sueños que he tenido que, mira, cuando estaba chavado como en unos nueve años, yo soñaba a un amigo mío que, que se, que éramos, pues, ahora sí como que dice, uña y carne. Ajá. Y este, pues, pasó el tiempo y este amigo se me desapareció, ¿eh? Ajá. Entonces, cuando yo me daba vuelta hacia la César Chávez, yo lo veía, él que iba con su hijo, jalándolo. Entonces, cuando yo me daba vuelta hacia la César Chávez, él volteaba y me decía, ¿qué ojo leí? De lejos era como, vamos a decir, unos 100 metros de retirado. Ajá. Este, un día yo andaba, ahí hay un parque en esa calle, en la Echandía, hay un parque. Entonces, yo venía caminando y antes de dar vuelta a la César Chávez, se me, como que se me regresó el, el caseta. Sí, sí, sí. Y me acordé de ese, de ese sueño, a ver, a ver si es cierto y rápido, yo me di la vuelta y no, sí, ahí iba a ir caminando con su hijo, así como lo había soñado, así lo había visto. Ajá. Él se llama Ángel, aquí todavía vive, ¿verdad? Sí. No, pues son, son los sueños premoritorios, ¿no? Que de repente llegas a, a viajar al futuro, por decirlo así, y, y, pues, logras ver, ¿no? Lo que posiblemente haces después. Sí, así, y, y no, también sabes que me ha pasado que, hay veces que estoy en una conversación con alguien y todo. También. Y se me viene a la mente que va a pasar, ya sé que va a pasar y mejor me retiro de ahí porque digo, estos van a pelear, se van a enojar o algo. Sí, sí, pues así son los sueños premoritorios, ¿no? Y a veces se tiene como una rachita de estos sueños, pero, pues, así se trabaja esta situación. Ricardo, te agradezco mucho por llamarnos. Tengo que ir a la pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Regresamos con más del programa de Los Desvelados.